Y como siempre, hacer la mención de la noche, que es la gira, así es, la gira de Yajaira hoy en día, ya es internacional, ya es una realidad, como tenía que ser del 27 de julio al 7 de agosto, así que ya lo sabes, el 5 se encuentra en Firenze, el 29 en Milán y el 30 en Roma. Ay sí, nos vamos de nuevo. Así es, Yajaira, me acaban de pasar ya una vez las fechas oficiales, las fechas reales de la gira, estás en Firenze, estás en Roma y en Milano, ¿no? Así que a toda la gente de Europa y de Estados Unidos, Yajaira ya llega prontito para brindar lo mejor de la salsa y lo mejor de la timba, como tenía que ser, ¿ok? Yajaira, me acaban de pasar ya una vez las fechas oficiales, que es la atención de Chile, y en la región, y en la región, como tenía que ser, en la región, como tenía que ser, en la región, como tenía que ser, en la región. Perdida, inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en tu hogar Ay, corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay, amor, ay, amor Recuérdame Oye, mi amor Escúchalo Querer de ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Silencio Y silenciosamente Me va a parar en mi vuelo Para volver a amar Ay, corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor, ay, amor Recuérdame Porque me dueles tanto Ay, amor, ay, amor Recuérdame Ay, amor Ay, amor Ay, amor, ay, amor Porque me dueles tanto Por qué me dueles tanto Mi cielo Si sabes que te quiero yo Ay, amor, ay, amor Ay, amor Porque me dueles tanto Tú me enseñaste a amarlo Y ahora debo olvidarlo No es justo No es justo No, no Ay, amor, ay, amor Vaya sin ti Porque me dueles tanto Ay, amor Recuérdame Dame cintura Que te quiero ver Jálalo Díselo, díselo One more time Ay, amor Ay, amor, ay, amor Porque me dueles tanto Porque me hiciste daño No, no Soy yo que adoré tanto No, no No, no Ay, amor, ay, amor Vaya sin ti Porque me dueles tanto Ay, amor Recuérdame Dame cintura Que te quiero ver Da que dora Que te quiero ver Óyalo One more time Díselo Ay, amor, ay, amor, ¿por qué me dueles tanto? Porque me hiciste daño, no, no, sueño te adoré tanto, no, no Ay, amor, ay, amor, venga sin ti Porque me dueles tanto, ay, amor, recuérdame Oye, mi amor, yo te recordaré Ay, amor Oye, qué rico, ay, amor, es el tema